Quiero declamarte al oído, un poema de amor que escribí para ti, es algo corto pero muy sincero, y lo hice con todo mi corazón, porque nuestro amor es un regalo de Dios, matinal para parejas enamoradas, bienvenidos. Hola, hola, muy buen día, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo amaneces? Yo hoy traigo para ti un tema muy especial, nuestra devoción matutina para parejas hoy trae como título, el amor construye sobre la roca, nuestra lectura bíblica la encontramos en Santiago 2.14. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? Jesús habló sobre las personas que construyen su vida en la arena en función de su propia lógica, de sus conjeturas más acertadas o del último razonamiento. Sin embargo, Jesús dijo, Danos fe y resistencia y la fortaleza para seguir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que te habló Lorena Pérez desde Colombia y nos encontramos en una próxima ocasión. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.